¿Cuál? El Paco, el Paco, mira, mira, mira. Ese es muy corto. No, no, no. Cuidado, no, no. Un Paco que está haciendo la rutina. Fíjate que raro es hacerla sin silla, eh. El Paco está en la esquina y para el mar. Y para, un momento. Medio, medio cuidadito a esto. Resolvo un poco como esto. Es una tarjeta de... No, no, estas son minas, weón. Espérate. Espérate. No, 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 weón. ¿Por qué la empieza a revisar, weón? Ahí está, ahí está. ¿Me puedo ir a tiro? ¿Dónde dice usted? ¿Viene chispeado? Sí, weón. Chispeado, chispeado. Bien, le dice a usted. Está ocupando la terminología correcta. Porque yo lo tengo jurado. Tengo manejando el perfecto estado de dirección. En salud, no. Pero... Ahora, salud, hice más veces que la cresta, pero... Entonces... A ver, a ver, mire, yo... Usted tiene suerte por el momento porque yo tenía esta cosita para medirle a usted el estado de gravedad alcohólica y no la tengo en este momento. Se la llevo al cabo. La hueva. No, no es culpa mía. No, no es culpa mía. No, no es culpa mía. No, pero a ver, bájese. Se bajan, bueno. He firmado en la puerta del compadre ahí con el pedido de abajo. Medio, medio, tirado para... Porque se le va siempre una rodilla para adelante. Cada vez que las cubieras tiran la... La rodilla va... Se le suelta un puerto. Tipo cadera. Tiene que pegar por la carretera y le dice, ¿qué viene allá? ¿Un auto? ¿Un auto? ¿Un auto? Ya, perfecto. ¿Qué tipo de auto? Ah... Si me tengo idea, pero... Que tiene dos focos, tiene dos focos. Que viene con la luz encendida... Correcto. 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 Bueno, le dice, pero dígame, ¿qué marca el auto? Si un Fiat, si un Subaru, si un autito más chico, lo que usted me diga. En el momento no le puedo decir, por el momento. Bueno, quiere decir que usted está un poquito mal. Ahora, ahora, aprovechemos ahora y le dice, ¿qué vea allá más atrás? Es lo que viene atrás. Ese llama es grande, ya. Es camión. Ese es camión. Correcto, le dice, es camión. Pero dígame usted, ¿un camión de... ¿Cómo se llama? ¿Dolva? 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 ¿Un Peugeot? Un Peugeot. Un Peugeot. Yo de marca no sé nada, así que para chiste me voy a la mierda. Pero... Dice que no sabe las marcas. Entonces le dice, ya llega dos pruebas ya, que de alguna manera a usted está diciendo de que tiene un grado alcohólico y no puede definir a través de la visión. ¿Cómo está consiguiendo? ¿Cómo está consiguiendo? Yo le puedo hacer una pregunta, le dice... ¿Usted mira la esquina? Le dice que viene. ¿Qué ve ahí? Ah, y ahí andó. Dos minas, bueno. Dándole vuelta a la cartera. Le dice... Le dice... ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, le dice... Eh... Son dos mujeres. Ya, pero... ¿Qué... ¿Qué son? ¿Qué son? Bueno, claramente de aquí yo veo mejor que usted y me doy cuenta al tiro que son dos prostitutas. Ya, pero dime, ¿tu hermana, tu tía, tu mamá o no?